Para poner a los torpes en desesperación ¿A poco este lema no les parece un primor? ¡Ni Out! Ríndanse ahora o huelan un Horosus ¿Y el nombre de estas impresionantes criaturas? Las llamamos Pokémon Los humanos no merecen vivir Entonces morirás con ellos La idea era buscar y reunir a un grupo de personas excepcionales Ver si podían unirse cuando necesitáramos que Libraran las batallas que no podríamos ganar Lo acepto, a veces mi cara huele mal Pero no significa que mi cabeza esté plantada en mi trasero ¡Alto ahí, Lois! ¡Quedas detenida! Lo siento, Lois, son las reglas No puedo darte un trato especial Bienvenidos a mi isla Sí, perdí la razón Por proporcionar las mejores vacaciones posibles Willy, ayúdanlos con su equipaje Por supuesto que no ¿Por qué sentiría odio hacia alguien que es más débil que yo? Sí, porque eso soy Soy el orgullo Escanor, el león de los siete pecados capitales No lo entendí Imagina el impacto de verte en el gimnasio cuando deberías estar en entrevista de trabajo Después de la gente con la que hablé para conseguírtela, tú la echas a perder ¿Por qué querría oler a alguien que no fuera yo? Además, me estoy cansando de todas estas cosas con tu cara que solo estorban en mi pista ¿Qué es el atado marca turbo? Sí, crecerán de nuevo, igual que la última vez que te los rompiste, hermano ¿Ven esto? Es una tristeza Hay que distraer Ahora no puedo Tengo que ver a una persona que conocí en internet Y que me pagaron una buena cantidad por esta foto de tu padre Así que tendrás que jugar solo a... Esta ciudad me pertenecerá Bien No te han dicho quién soy, ¿verdad? Ni cómo llegué aquí Así que tú eres el maestro ninja Por supuesto De cualquier forma están rodeados Ahora, dame la estrella ninja Nexus Bueno, estaba en casa, viendo el especial del show 50 de iCarly Felicidades chicos, me gusta mucho su show Por favor amigos ¿Jamás habían oído del jutsu de sombra paralizante? Entonces adorarán el siguiente El jutsu de sombra ¿Por qué estoy destinado a presenciar la muerte de jóvenes que desperdician un futuro brillante? Hasta nunca, muchacho Es suficiente, escucha cariño Ambos sabemos que eras una de las mejores agentes del FBI Pero ahora eres mi prometida, Naomi Hablamos de esto Ya no eres un agente, así que olvídalo ¿Cómo te atreves a tocarme, humano miserable? ¡No pagarás! ¡Me arrebataste! ¡Mi belleza!